bienvenidos cómo están vamos a ver hoy sistemas raid vamos a trabajar con justamente estos sistemas o matrices de discos independientes que van a manejar diferente información digamos redundante para poder permitir mejorar tanto la eficiencia ya sea por un lado de la transmisión o la transferencia de datos entre diferentes discos o mismo también para lograr lo que es la redundancia de datos y tener digamos seguridad en la información que se almacenan tanto en los discos duros como en los SSD por ejemplo entonces fíjense que hablamos de este sistema raid que va a ser o va a significar redundant array of independent disk que básicamente es una matriz de discos independientes redundantes donde vamos a analizar ahora donde no todos digamos estos sistemas van a proporcionar esa redundancia cuál va a ser la finalidad de este sistema raid básicamente proteger los datos en caso de que algún disco falle y mejorar tanto lo que es la velocidad de lectura en relación a lo que es la consulta a esos discos recordemos el tema de los discos duros donde tenemos diferentes tipos de búsqueda o mismo también los discos SSD para mejorar tanto lo que es el digamos el acceso a esos dispositivos lo particular de estos sistemas es que justamente el conjunto de discos que se que se arman en esta matriz se ven como un único disco lógico visto por el sistema operativo o sea que puede haber cinco discos por ejemplo pero el sistema operativo lo ve como un único disco para poder manipular y gestionarlo y administrarlo vamos a encontrar dos tipos de configuración disk mirroring es un tipo de configuración donde vamos a buscar justamente la redundancia de los datos ante un posible fallo y después disk stripping donde vamos a buscar justamente mayor velocidad de transferencia ya que van a tener va a tener digamos diferentes tipos de bloque unidad de datos donde vamos a hablar de tiras o bloques o bits o bytes en este caso como unidad de transferencia de estos sistemas ¿Cómo funciona RAID? Fíjense que el sistema RAID va a funcionar obviamente emplazando o anidando varios discos en el cual las operaciones de entrada salida van a funcionar de alguna manera de manera según el tipo de RAID de manera balanceada mejorando obviamente lo que es el rendimiento la eficiencia en la lectura y escritura de cada uno de los discos y los cuales van a estar presentando justamente como decíamos anteriormente como un único disco lógico o sea un único volumen visto por el sistema operativo obviamente según el sistema RAID se va a presentar diferentes tipos de redundancia de datos para poder protegerlos vamos con RAID 0 o también conocido como stripping o sin redundancias básicamente la configuración de RAID 0 no va a ofrecer redundancia de datos sino que vemos como en este ejemplo tenemos un disco donde tenemos diferentes tiras de datos las cuales se van a distribuir entre estos dos discos fíjense tenemos disco 0 y disco 1 y lo que va a ocurrir es que en este RAID 0 al no tener redundancia estos dos discos se van a ver como un único disco lógico donde la información ven se está distribuyendo a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 y a 8 entre los diferentes discos entonces la idea es que los datos se van a escribir secuencialmente se van a dividir entre las diferentes unidades como es este caso va a duplicar digamos lo que es la velocidad de escritura y lectura y tener en cuenta que como se distribuye la información lógicamente en este sistema si una de las unidades de RAID 0 falla se va a perder toda la información ya que si este disco falla quedamos a media en la información que se fue distribuyendo entre los dos discos fíjense que vamos a requerir por lo menos o al menos dos unidades para poder conformar este RAID 0 RAID 1 fíjense que este es conocido como mirroring o espejo la configuración obviamente va a ser de tipo mirroring va a buscar, fíjense, crear una copia de seguridad de los datos almacenados la información se va a escribir simultáneamente en los dos discos en este caso la velocidad de escritura se va a reducir en un 25% pero la velocidad de lectura va a aumentar en un 25% digamos siempre todos estos sistemas tienen ventajas y desventajas que obviamente a la hora de evaluar su implementación habría que analizar en qué contexto se van a utilizar si se requiere digamos digamos si la importancia radica en la en lo que es la restabilización de los datos o restablecimiento de la información o si radica en la performance de lectura de los datos entonces ahí es donde hay que tomar y analizar básicamente cuál es más acorde a lo que se busca fíjense que la ventaja de esto es que si una unidad falla básicamente se puede recuperar esa información almacenada si ambas unidades fallan en este caso obviamente se pierde toda la info pero ambas unidades deben tener la misma capacidad para evitar desaprovechar el espacio ya que como hace una copia un espejo del disco en este caso si tuviese 500 GB y este 1 TB básicamente estaría utilizando el mínimo ya que está haciendo la copia de ese espacio de esos 500 y estaríamos desaprovechando obviamente la mitad del disco 2 fíjense que como tiene el espejo tiene las mismas tiras de datos en ambos lados y se va a escribir de forma simultánea RAID 2 RAID 2 va a tener una variante en lo que es RAID 0 va a incorporar un disco nuevo que va a ser básicamente estos discos se van a ir agregando a medida que se vayan agregando discos al sistema fíjense que en este caso los datos A1, A2, A4, A5, B1, B2 tenemos diferentes tiras de datos lo que va a ocurrir es que vamos a tener básicamente un disco de paridad donde se va a utilizar el código de Hamming si no conoces lo que es el código de Hamming te dejo acá el video para que lo puedas ver y visualizar y entender cómo es el proceso de corrección y detección de errores que básicamente es lo que hace esta configuración donde va a tener justamente incorporar esa corrección de errores mediante Hamming y los datos se van a manejar en bits entonces digamos que es una configuración que va a dividir los diferentes tipos de datos a nivel de bits haciendo todo un poquito más complejo en lo que es la escritura de datos la lectura y la aplicación de este código para poder obviamente restablecer los datos en caso de que haya algún error digamos que no es una configuración muy utilizada ya dado por la complejidad y los costos de implementación que requiere digamos este RAID 2 bien fíjense en el RAID 3 vamos a utilizar lo que es el bit de paridad empezamos a trabajar ahí con estos diferentes tipos de RAID con un disco que va a ser básicamente de paridad o de redundancia para poder restablecer datos erróneos entonces en este caso lo que va a ocurrir fíjense que tenemos las diferentes tiras en este caso son tres discos A1, A2, A3, B1, B2, B3 y por cada tira digamos tenemos una paridad que va a permitir restablecer cualquiera de estos discos que tengan algún inconveniente entonces en este caso requiere un mínimo de tres unidades ya que van a ser dos para almacenamiento y uno para lo que es ese disco de redundancia o sea básicamente el almacenamiento efectivo lo tendríamos en estos tres discos en este sistema de cuatro estaríamos perdiendo un disco de redundancia bien los datos en este caso se van a estar trabajando a nivel de bytes la paridad de los diferentes bytes de los discos del sistema y se utiliza digamos a nivel simultáneo teniendo en cuenta que al utilizar o al leer todos los discos de forma simultánea obviamente puede haber alguna limitación en ese en esa en esa paridad en ese disco de paridad porque al estar distribuyendo los datos y haciendo lecturas y escrituras esta paridad debería ir cambiando constantemente y se podría ir generando justamente un cuello de botella en este disco cuatro de paridad bien RAID 4 fíjense que acá las tiras o los bytes que usábamos anteriormente se cambian por lo que se conoce como bloques de datos y también se utiliza básicamente el bit de paridad es muy parecido a lo que es el el básicamente el RAID 3 si pero en vez de utilizar bytes se utilizan bloques de datos donde fíjense básicamente está ordenado de la misma manera con un disco de paridad donde básicamente las múltiples solicitudes de escritura pueden generar un cuello de botella en el disco de paridad como decíamos en el RAID 3 o sea tiene lo mismo la misma cuestión o la misma el mismo problema que RAID 3 pero maneja digamos los datos en diferente en diferente unidad bien buscando esta solución al inconveniente del cuello de botella en RAID 5 fíjense que la paridad o el disco de paridad se distribuye básicamente tiene muy parecido a lo anterior es uno de los básicamente quizás más utilizados ya que la paridad se distribuye entre los diferentes discos fíjense que acá tenemos las tiras o los bloques en este caso de datos de A1 A2 A3 y la paridad de esos bloques después tenemos en el disco 2 la paridad de los bloques 1, 2 y 3 en el disco 1 la paridad de C1 C2 y C3 y en el disco 0 la paridad de 1, de 2 y de 3 básicamente al distribuir evita justamente que la escritura de la paridad recaiga en un único disco generando digamos una escritura balanceada para lograr digamos justamente un equilibrio en el en el sistema a la hora de la utilización del disco entonces uno de los más quizás utilizados para en cuestión de seguridad y de seguridad de datos y de rendimiento puede ser el RAID 5 en este caso bien fíjense lo que es el RAID 6 básicamente en busca de mayor seguridad para el restablecimiento básicamente de los datos se utiliza doble paridad o sea en relación a los RAID anteriores en este caso se está utilizando básicamente dos discos de paridad o sea hay dos códigos distintos que vemos acá el ejemplo de este caso en el disco 0 que tenemos el código D y el código E de paridad que se encuentra como vemos distribuido en los diferentes discos vemos que está la paridad el bloque A1 A12 A3 y tenemos la paridad con un algoritmo y después con otro algoritmo el algoritmo P y el algoritmo Q para tener mayor digamos posibilidad de restablecimiento de la información en caso que se pierda alguno de los discos básicamente el RAID 6 obviamente estamos generando otro una pérdida de otro disco en paridad pero estamos asegurando digamos mayor tolerancia a fallos durante la restauración no va a aumentar digamos esa posibilidad de restablecer el disco fíjense que se van a requerir al menos 4 unidades para implementar RAID 6 va a ser más robusta pero bueno siempre existe el riesgo de la pérdida de datos y más de 2 unidades fallan al mismo tiempo eso en todos los sistemas RAID básicamente es justamente ese riesgo lo que la lo que es lo que es es